Adelante, salí del castillo desde la habitación. Es un poco laberíntico. Vamos a salir de aquí. Está un poco miedo andando al suelo, de verdad. Ese es nuestro coche. Hola. Los cuadros son un poco tétricos. Como ese de ahí abajo. No, bajar, bajar que os grabo. Parece la sala del Resident Evil, tío. Parece la sala del Resident Evil, que tenía estatuas. Tengo un killer aquí. Lo dejaría hecho todo un asco. Mira, mira qué vidriera más guapa. Que sale guay la vidria. Qué guapa que está. Y ya está. Ir bajando, ir bajando. Un saludo, hola, hoy, la cristalera está muy chula, de las estatuas ni te cuento. Qué miedo, esto parece Resident Evil, vamos a mover una estatua, a ver si cae algo, una llavecita o un cofre o algo, me está mirando a mí esa de atrás, mal rollo. Cuínio, cuínio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Un bon, un bon, qué mal rollito, qué mal rollito, un piano y un niño. Hola, niño. Uf, qué mal rollo de las figuras. Mirar para el niño, una mal rollo. Bueno, tú sigue ahí, niño, no te muevas. Vamos a cenar. Gracias. 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 Gracias.